Peggy 18 He seeks justice for the fallen Into his enemies He brings only vengeance And death Ninja Gaiden 2 He seeks justice for the fallen 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora cuando hagamos la rotación completa nos quedaremos encarados en la ruleta. Y con eso y un saltito subiremos al siguiente piso. He hecho un pareado. ¡Qué bonita comunidad estás consiguiendo! Sí, son gente cojonuda. ¡Ah, ah! Vienen, bespetan cuatro simproperios de amor y se van. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy va! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Chupa de culo al gato! ¡Eh, eh, eh! ¡Cámara! ¡Maldita! Ahora sí, la cámara... Ha mejorado mucho la cámara en este juego, ¿eh? Pero aún así le falta... Un punido. Le falta una versión aún mejorada. Me imagino que en el 3 ya habrán conseguido mejorar la fórmula. Tres juegos para mejorar una cámara. Dios mío. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oh, joder! ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? ¡Guarda, guarda! ¡Oh, Dios mío! Creo que me han roto las piernas. ¡Madre mía de la buena hermosa! Eso es un nuevo sistema de pasaje. Pero sinceramente creo que es muy doloroso y no me gusta. Esto... Alguien me va a dar la hora, ¿verdad? Decía yo. ¿Eh? ¿Puedes hablar sin poner... ¡Esto de tío imperioso! Yo también sé por vocecitas, ¿eh? Bueno, más bien no sé hablar normal. Creo yo. Porque muchas veces me queda así. Creo que el personaje está superando al... Al actor. Al humano. ¿Cómo que has dicho? ¿Que comes bebés? No termina de leer esos subtítulos. Que me hablas en japonés y no me entero, colega. Yo soy español, ¿sabes? Yo soy de paella, de toros, de fallas, majestad y esas cosas, ¿sabes? Tú eres de fideos, de ramen, de hanabi, sí también, fuegos artificiales, es verdad. Y de flores del sakura, esas cosas. Yo soy de naranja, es verdad. Yo soy de la tierra de la naranja. Yo soy de la tierra del sakura y eso. No te caigas. ¡Hostia! Vale, tranquilo, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Joder! ¡Para! ¡Ya, ya, ya! Tranquilo, ¿eh? ¡Oh! Sí, no sé, se ha ido un poco, ¿eh? ¡Oh! ¡Espera a que me cure! ¡Ah! ¡Tondo, que me acabo de curar el giliboyas! ¡Madre mía! ¡No me voy a pasar, tío! ¡Joder, macho! ¡Espera a que me cure otra vez! ¡Wow! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Wow! Tiene que venir otro. Demasiado fácil. ¡Te cortan pedazos! Ah, pues no. Te he prendido fuego. ¡Me quemo, me quemo! Muere, puto. Llama a los bomberos, a ver si tienes huevos. ¡Jos! ¿Ves? Y luego necesita ayudas de helicópteros, de aviones y tal. ¿Pero te has visto qué salto ha pegado? Pero si él vuela, se convierte en un pájaro. Estoy harto de decirlo. La noche de la ciudad de... ¡No! Otro nivel acuático. Una joven ninja se desliza por la ciudad de agua. Un lugar silencioso rodeado de luces interminentes, evadiendo como la inteligencia de las trampas que se ha puesto. Es una kunoichi. ¡Ay! Me encantan las kunoichi. Esas mujeres ninjas. Una ninja mujer. Bueno, ¿no puede ser mujer ninja? Tiene que ser ninja primero. ¿Por qué? A mí me gusta una mujer ninja. Una ninja mujer. Es que suena raro. Una mujer ninja. Claro. Si fuera inglés sería ninja woman, ¿no? O woman ninja. Yo qué sé. Da igual. Una kunoichi. Dedicada a recuperar el tesoro del linaje del dragón de los marinos que lo robaron. Bañada por la luz de la luna. Una belleza mortal. Corre hacia su batalla final. Solo jugamos dos capítulos con... Hostia, que es la Ayane. ¡Hala! 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 Vale, chavales. Os dejo elegir. Gastarme puntos. ¿Qué queréis? ¿Ayane kunoichi? ¿Ayane kunoichi ligera? Bueno, más que kunoichi ligera diríamos que es el traje de Kitana, ¿no? Del Mortal Kombat. O la Ayane muy ligera. La ceñidita. La Kitana. O la kunoichi. Ayane desnuda. No, esa opción no está. Está semi-semi. Que llegan los brazos. No sé. Lo que pasa es que este vestimenta es más rollo chinita, ¿no? Más que japonesita, no sé. Te vale con el tocadete en la cabeza, no sé. Lo he dicho. ¿Qué preferís? Hombre, está también manijerilla de ropa, ¿eh? Esta es la más tradicional. Aunque el Ayane en el 1 llevaba un largazo que flipas, ¿eh? Con las mallas esas. Pero bueno. Venga, va. Me imagino que está la decisión entre estas dos, ¿no? Me imagino. Va, os dejo de tirarme puntos. Pito, pito, gorgorito. ¿Cuál de las dos yo elijo? O le digo a mi asistente que elija por nosotros. Del 1 al 2. Venga, va. Asistente. Ok, Google. Dime un número del 1 al 2. 1 y 2. 1. Oh, ha ganado este, señores. La noche en la ciudad del agua. ¿Qué es ese que eres? Ah, ese es el Joy. El Papa. Papa, está muy bien. Bueno, el Papa del Río. Pero si todos tenemos un ojo. Todo el mundo lo sabe. Y no me refiero a los de la cara. Ni el de la frente. Todos tenemos un ojo. Ahora, la siguiente vez que juguemos con Ayane, le cambiamos el traje y le ponemos el otro. ¡Nijas blancos! Son también de la daña, pero son blancos. ¿Y eso? Toma, Ayane. Ahí, lanzando kunais. Anda, ahí tienes a curar a tu puta madre. Le está robando la esencialidad. Ah, no. ¿Qué coño es eso? Juegos artificiales. Su puta madre. ¡Os! Ah, no. Ah, sí. Ahora. No. Joder, entra de una puta vez. ¡Os! Claro, la ha visto el entreteto y ha dicho... ¡Oh! Se ha muerto. ¡Ah! El chorro de sangre de la nariz. ¡Ah! ¿En serio? Eh, bueno, está chulísimo. Oh, se la ha metido por el culo. ¡Qué cabrón! Hostia, Brianne, que los combos. ¿Te has dado cuenta que aquí en los putos juegos estos de Ninja Gaiden todas son más poderosas que Ryu? ¡Coño, ejecutalo de una puta vez! ¡Eh! ¡Está costado, eh! Todas tienen mejores combos que Ryu. Pero todas, ¿eh? Tienen mejores combos que Ryu. Son todas... Exceptuando Rachel, Raquel, que es un poco durilla a la hora de jugar. Porque es más bestia. Todas tienen mejores combos que Ryu. Todas. Están todas más OP que Ryu. Mira cómo va. Ahí con su minifalda, sus dos katanitas, sus botitas con tacón, sus calentadores, ¿sabes? Su lacito por detrás, que parecen dos alitas, que eres como una florecita. Eres un... Ah, claro, es una mariposa. El vuelo de la mariposa. Madre mía. A ver, tía, por estas cetonas me cambio de bando. Ryu es una niña. Sí, no, Ryu la verdad es que a nivel... Ah, no, nada. Ryu la verdad es que es eso. Muy ninja del dragón, muy tal, pero a la hora de la verdad... Todas le superan, ¿eh? Hostia, eso, mira que hace el combo solo, ¿eh? Es una bestialidad, tío. Es muy bestial, la Jan, está muy OP. La... Momiji, ya decías... Uf, la pava pega, ¿eh? La pava pega. Pero hostia, esta reparte que da miedo. No, 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 bukake no. methylia, porası. No, 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 no. Ahora No lo pilla Ya está, ya está Lo he hecho el doble Estás ya finito, colega Qué pena que da miedo esta, eh Y hace los combos súper fácil, tío Pues obvio, tío Si fueran peores personajes Nadie jugaría con ellas Bueno Bueno, sí Si me lo planteas así Pues sí, puede ser Puede ser Qué cojones Aunque fueran unas mangas Todos jugarían con ellas Todo el mundo sabe que el reclamo es otro La pechonalidad Joder Déjame Pesado Vete a hacerte Como dice este hombre Vete a hacerte un torniquete a otra parte Tú tienes razón en eso Claro, hombre Todos quieren jugar con ellas Porque todo el mundo quiere hacer así Y mirar debajo de la falda Hacer así Vamos a ver Nada, ¿no? No se puede ver No te deja Hombre, deja hacer un primer plano Del entreceto Eso sí Ah, te lanzas granaditas Ah, no Te lanza el shuriken que explota Vale, guay Por aquí, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué miedo! Madre mía Qué salvaje La pava Qué hostias que pega Yo ya me he perdido Yo ya me he perdido Madre mía No para de pegar hostias Madre mía Qué mareo ¿Hay algo ahí? No ¿Qué cojones? Toma, toma Toma florecitas ¡Cabrón! ¡Hostia! Para mí para siempre Tienes el sinvergüenza ¿Ya está? ¡Ya! Hizo el pobre hombre Antes de fallecer ¿Por ahí? Nada, no hay Mira cómo anda por la pared Qué guapo Va dando giritos Qué kawaii es ella ¡Hostia! ¡Tú! ¡El mercadito del pueblo! ¡Una manzanita! ¡No! ¡Los odio! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sin cabeza! ¡Quédate Leo! ¿Qué te has perdido? Pues yo nunca supe Ni de dónde partimos ¡Hostia! ¡Tú! Ni de dónde partimos Ya te digo Bueno Todo empezó en una tienda ¡Ah! En un mini market ¡Vaya hombre! Ya se ha dado ¡Joder! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Estos llevan maya ¡Tío! ¡Joder! ¡Cómo odio! ¡Los putos shurikens! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Que pedido un cava de botón! ¡No! ¡Joder! ¡Pero ahí aún me van a matar! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Qué casualidad tío! ¡Ahora! ¡Que no me daban vida tío! ¡No me daban vida! ¡Qué buena mar! Si vemos a... Al viejo verde Hay que comprarle vidita ¿Eh? ¡Joder hermano! ¡Hombre! El viejo verde Mira justo de ti Estaba hablando ¡Irasay! ¡Ah! Ya le cobra un poco más ¿Eh? Le gustan por lo visto Las mujeres de... 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 De occidente No es tontoe nada Ni ponche ¡Uh! ¡Hasta luego chata! ¡Gracias por pasarte por mi tienda! De puta madre ¿Cuántos tengo por cierto? 3-3 A tope ¡Joder! ¡Hostia! ¡Los demonios! ¡Cómo caen! ¿Cómo caen? ¡Ahí vamos! ¡Joder! Los demonios ¡Cómo caen! ¡Con qué facilidad! por el golayane, como mete, por ahí, oh, cofrecito, champiñón, champiñac, champiñac, ya se puede, todo lo han cerrado, guardamos, tío, ya acabo de guardar, gripollas, ya acabo de vaya combo más guapo, hombre, el guardado ese está para joder, macho, tenía más vida antes que ahora, vaya hombre, ¡hostia! Joder, quería lanzarme, eso es lo que quería hacer, ¿qué hora es? Las cinco, no se abre, uy, ha fetado, ¡hostia! No, chau, me van a matar Joder, iban a matar carajo, si es el radio, chau, y ¡Hostia, tú! ¡Hala! ¡Qué jartada, ¿no? ¡No! ¡No me mates! ¡No! ¡Hola! ¡Ha acabado genial! ¡Ha acabado genial ese combo! Espectacular Bravo, bravo Vaya, vaya, vaya Esa es la chica de Tenja ¿Y tú quién eres? Tú eres la bruja De gran hija de la araña negra Las arañas comen polillas, ¿no? Tú eres una polilla, Ayane Se te va a comer la araña Ah, cuando fuimos con Ryu ¿Os acordáis de que no estaba El medallón ese, no estaba en la tumba De la hechicera Esta Dije yo, uy, no está esto Claro, no está porque lo tiene la cabrona esta Espera, ya, ya Menos mal que me... ¡Suéltame, coño! ¡Ser repugnante! ¡Tumbe! ¡Hostia, tú! ¡Pata larga! ¿No se supone que eres una araña? ¿Cómo es que tienes...? Joder, aún me va a matar Ya está ¡Hija de puta! ¡Muere, perrilla! ¡Muere! Buena arañita ¡Oh, ha explotado! Ahora que se va a poner el colgante Entra el detto Brilli, brilli Ese era el medallón de la sacerdotisa Que supuestamente muere Y es el que pone Ryu en la tumba Que es el que lleva previamente Ryu en la espada En el 1 Este voy a dárselo a Ryu, claro Que es cuando mejorará la super katana Y se convertirá otra vez en la katana En el dragón destructora de mundos Aún está viva Hostia Pues te han rajado bien rajado, ¿eh? ¿Quién está allá arriba? ¡Ay! ¡Está como se llamaba! Me acuerdo de esta del día de los de la live ¿Cómo se llamaba la pava esta? ¡Ah! ¡No me acuerdo! Las florecitas del Sakura ¡Ah! ¡No me acuerdo cómo se llama esta! Has desbloqueado un traje de la Jane Hostia, no me acuerdo cómo se llamaba la pava esa, tío Sí, esa, vamos, madre mía En el día de la Zofa Live Capítulo 12 En el corazón de las tinieblas El rastro de Elisabetta lleva al país del mal agüero de Suramérica Este lugar impuro esconde el componente final para resucitar al archidemonio Ryu Ayabusa penetra los oscuros manglares repletos del ejército bien armado del clan ninja de la araña El camino a la guarida del archidemonio Ryu viaja a través de una jungla alejada de la civilización Un lugar misterioso donde viven los secretos antiguos ¡Mi hija blanco! A ver a dónde me lleva esto Está en el Amazonas Ten cuidado, ¿eh? No te pongas a mear en el agua, Ryu, que te veo No me es en el agua, que dicen que aquí hay unos peces que se te meten por el agujerito del pito Y... Haces mucha puta Eso dicen, ¿eh? Yo nunca lo he sufrido Pero eso dicen Que para quitártelos te tienen que rajar el pito Entonces, si te pasa eso, realmente, ¿qué sé? Que te la chupo un pez, ¿no? Algo así No sé Bueno, tú ya sabes No quieres perder la polla No te veis en el agua Tío, pollas Ahí va Cabrón Vaya barra de vida más larga Pero luego pegas dos hostias Y las chicas, con la mitad de vida que tú Revientan Las chicas son guerreras Oh, maestro No El mic down Sabía que pasaría eso El candiru Es el pez ese que se mete en el pito, ¿no? El candiru Se mete ahí por el agujerito Creo que te llega hasta la uretra, ¿no? Creo que se sentaba en la uretra Que tiene como unos pinchitos Y se queda ahí metido Y vamos, te destroza vivo, cabrón Bueno, vamos a hablar primero con el maestro Sí, señor Buah, tiene que ser bien jodido, ¿eh? ¡Tiras ahí! Bueno, esta ya no la voy a subir al máximo ¿Esta puedo? Bien ¡De puta madre! ¡Vale, loco! ¡Hola! Caer está más tocha Máximo tal ¿Tengo uno de estos solo? Bueno, me imagino que me irán dando A la medida que vamos avanzando Si no, volveré ¡Hasta luego, Yayo! ¡Hos! ¡Opa! Al agua Al agua Al agua ¡Al agua patos! ¡Bolo, bol, 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 bol! No hay nada, no No hay nada Al parir ¡Opa! ¿Otra vez al agua? ¡Joder, hermano! ¡Joder! Odio los niveles acuáticos El agua moja Inclusive me están disparando Eso nos muera una mierda Perdón, señor Un segundo Ah, ya se murió No hay nada ¿Qué hay algo? No Guardamos y marchamos Let's go A ver qué tengo por aquí ¿Nada? Un poquito de luz, tío Ah, se dijo que eso es una trampa Sí Todos mis años de juegos de sigilo Han sido fructíferos Si no me verá el hermido Y no dará la alerta No sé Chuyera Eh, se suponía que no me iban a ver Joder Joder, hermano Por favor Por favor Por favor Soy una persona Muy sensible A las armas de proyectiles Joder Respeto a los mayores Coño Si no os pasaré por el filo de la katana O como se llame este arma Que después de dos entregas Aún me pregunto ¿Qué arma es esta? Pues esto no es una katana ¿Quieres subir? Ah, que no quiere No quiere Vale, ya El ninja que camina sobre el agua Es Jesucristo Joder, nene Para allá Joder, tu puta madre Coño No creo que es de aquí Joder, por probarlo Joder Ellos a mí sí Pero yo a ellos no No Y la imparcialidad Y la igualdad para todos Y eso, ¿sabes? Joder Que se me dan muy mal Los niveles acuáticos Coño De verdad Que pesado eres, hostia Cabrón, hijo de puta Uy, has hecho daño Ah, gracias ¿La esfera de vida para quién? Para el vecino Uh, que tú ya has estado Esta agua Esta agua está muy sucia, ¿eh? Esta agua está muy sucia Esto requiere un drenaje Y una limpieza del fondo, ¿eh? Que esto está muy sucio, hombre No se ve nada Aunque no hay objetos y eso Nada, como siempre Mapa desaprovechado Le pones un mapa gigante Y luego no puedo Ahora tira para arriba Había visto Eso es Había visto Cofres Gracias Estoy por ir a guardar Aquí es donde teníamos la calavera Esto ya lo hemos cogido Pero, ¿hay algún cofre? La yerba Ahí Que me pica ¿Qué te pica? ¿La barbilla? No, hombre, no Qué afición que tiene tirarse al agua Mira que le gusta Mira que le gusta Mira que le gusta tirarse al agua Para el limpo Ahora en cuanto acabe el directo Voy a escribirle cosas bonitas a mi churri Que me está mandando whatsapps Esto Joder, no hay nada ¡Oh! Un ninja abatido ¡Ah! ¡Hierba, hierba! Sí me gusta Eso si fuéramos argentinos Que se llama Para hacer mate, ¿no? 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 ¿Por aquí? Ah, pues sí No Es que No ¿Por aquí? Ah, pues sí Uy, he complicado lo he visto No sé Me he desorientado, tío ¡Ah! Mi olfato nunca falla Siempre me lleva hacia el cofre ¡Ah! ¡Ah! Más agua no, tío Estoy hasta los cojones de tanta agua No, pero ¿por qué? ¿Por qué emerges? ¿Quién te ha dicho que subas? Pero muévete Ya estamos Ni puto caso Si es que Es como hablarle a la pared No te hace caso Es como un niño pequeño Intentas dialogar con él Y pasa de tipo de la mierda ¿No te hace caso cuando dices Comida o jugamos? O toma dinero Lo único momento es que te hacen caso ¡Hostia! ¡Joder, nano! Cabrón, hijo de puta ¡Me has hecho daño, coño! Gracias ¡Wow! ¿Y esto? ¡Hala! ¡Joder! X, X, mucho X Mucho X, joder, dale duro Coño, joder La vida, la vida La vida, nene, no me jodas Vale, ahora Las cosas como son, al agua Al agua ¿Quieres mover la cámara, coño? Joder, no, que desaprovechado Que están aquí los niveles acuáticos, tío Están muy desaprovechados, tío Comparados con el 1, que había mil cosas Bueno, mil cosas Salvarlo a la distancia, vale Pero que hay un montón de cosas Aquí no hay nada, tío Los niveles acuáticos están Para dar por culo Y ya está No hay nada, tío Pues nada Hostia Baja, baja Baja Hombre, no era la idea Pero bueno, sí El fin No importa La cuestión es conseguirlo, ¿no? Pues ya está El fin es conseguirlo Como lo consigamos Ahí ya da un poco Ah, vale Esto es para volver a empezar Si te caes Me cago en la puta de oros Que te he visto con el rabillo del ojito Espera Un poquito a la izquierda Izquierda Ay Y uno Dos Tres Oh Oh Loco Hostia Tú estoy hecho un crack Ah Ir a seis más en Maximal power Voy a comprar uno Ya me sobra la pasta Ah, máximo uno Pues nada ¡Volver a empezar! ¡Qué putadita! Bueno, pues ya está Ahora sí Ahora ya hay un tirón ¡Os! 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 Madre mía Parece un mono Más que un ninja Madre mía Del amor hermoso El mono blanco Opa Vamos ¿Qué haces? ¿Vamos? Y un Dos Tres Y un Dos Tres Y un Dos Tres Voy por la polea Y un Dos Tres Y un Dos Tres Y un Dos Tres Pues nada Dos Tres 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 Que no sois Deadpool Coño Me cago en la mar Maldito árbol ¿Quién me puso ahí el árbol Para que no pudiera matar mi hija? Malditos ninjas malvados Ah, no lo había visto Porque he visto como salía la B en el lateral derecho Si no, me lo dejo Muy mal No se puede quedar en luta atrás Y veintidós Uh, lo voy a tener que dejar ya Siguiente Punto de guardado Y lo dejamos Vale Espera, espera, hombre Vais a enterar de lo que Lo que vale un peine, cabrones Hijos de la gran puta Come with me now, motherfuckers Ah, no hay nadie más Ole Vale puta madre, eh A los Kratos Taran, tatan, tatatan Taran, tatan Uh, a trabajar Sí ¿Eh? ¿He muerto? ¿He muerto y estoy en el cielo? No lo sé Estoy confuso Bueno, sí Vamos a guardar aquí Lo dejamos por hoy Y seguimos el hoy es miércoles Mañana es jueves Oh, sé qué día vivo Por lo cual Continuamos el viernes Bueno, si Kahl se levanta Jugamos al Gears Y si no se levanta Pues seguimos con el Con el Ninja Gaiden Tengo conectado Mira ahí Eh, chiquet Que ya estoy por aquí Estoy listo Y no me pone ni la hora Que se ha conectado yo Uy, me pone que se ha conectado Hoy Pero no me pone la hora Yo Mmm, sospechoso Y digo No sé, no sé Me he puesto aquí a hacer miniaturas Y tal Para los vídeos en YouTube Y preparar la programación ¿Estás por ahí, Carlitos? No hay respuesta Y yo Y mando Es cuando le he puesto el tweet Creo que Kahl se ha dormido Yo pues nada Si no Pues lo que hay Pues lo he dicho Si el viernes se despierta Carl A la hora Pues nada Jugamos Y si no Pues no pasa Hacemos el Seguimos con Ninja Gaiden Y ya está Así que ahora Vamos a trabajar A ganarse el Jornal No Dice Garso Si hasta el viernes nada Lo siento Lo siento Es que mañana toca novia Mañana hay que quedar con la novieta Entonces claro Cuando uno queda con la chorvilla Prioridad, hombre Prioridad No pasa nada Ahora en mis vacaciones Si me salen bien las cosas Haremos directillos Hombre A lo mejor Todos los días A lo mejor No Pero el día que haga directo A lo mejor hacemos directo De cuatro horas Así que Serán directos largos En mis vacaciones Así que sí Hay que aprovechar Hay que aprovechar Bueno chavales Un abrecito muy grande para todos Mr. Garso Muchas gracias por salir por el directo Como siempre Un abrecito muy grande para usted Señor Víctor Muchas gracias por su presencia Como siempre Se le agradece mogollón Que haya estado usted por aquí También el Nico Que ha estado un ratito antes También por aquí Un saludando Lo mismo Otro abrazo para ti Y bueno chavales Nos vemos próximamente Aquí en QR Jogos En vuestro canal de videojuegos Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Para salir de videos favoritos Y compartiros Amigos Que es lo más importante Y como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos En el próximo evento Venga hasta luego Chao chao Con la cao Y nos vemos en el próximo videojuegos Y nos vemos en el próximo videojuegos